Tenemos esta tarde a un amigo e invitado especial, el doctor Julián Palacín Fernández, que trae con él el gran sueño, el gran sueño que no solamente es de él, sino de todos los peruanos, la línea aérea de bandera nacional, que se llama Contigo Perú. Eso es lo que quiero iniciar con una conversación especial sobre este único punto con el doctor Palacín. Julián, buenas tardes. Gusto de tenerte acá en el programa. Buenas tardes, Pollo, buenas tardes, amigos oyentes de este maravilloso programa. Efectivamente, dicen que a veces los sueños se pueden llevar a la realidad. Y nosotros empezamos hace casi 10 años el sueño de la línea aérea de bandera a través de una investigación académica que realicé en este libro, línea aérea de bandera de bajo costo, que publiqué el año pasado y que lo presenté en el ilustre Colegio Abogados de Lima. Pero en esta hoja de ruta, en el 2009, tuve la oportunidad de asesorar a la bancada nacionalista en el Congreso de la República y se presentó el proyecto de ley 3519 sobre la línea aérea de bandera del Perú. En el 2011, la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, en julio me convocó a la comisión de transferencia, hice una exposición y recomendé al presidente, hoy alta o mala, que lo incluyera en la hoja de ruta del mensaje presidencial. Y el presidente, haciendo historia, prometió que se crearán las condiciones necesarias para que el Perú tenga su línea aérea de bandera 100% privada y de bajo costo y, un año después, este sueño se hace realidad. El 18 de julio, ingresó a registros públicos la línea aérea de bandera que fundáramos el 17, perdón, de septiembre, que se llama Aerolíneas Contigo Perú. La línea aérea de bandera del Perú, la que llevará la presencia del Perú a nivel internacional y prestará servicios de transporte aéreo seguros, eficientes y económicos, con tarifas como cobra la Ryanair y la ACJ a nivel nacional. Van a bajar los pasajes aéreos. Ahora entramos en la etapa de seleccionar los inversionistas extranjeros que se asociarán a este grupo empresarial peruano que yo presido. Esto no le va a costar al gobierno, esto va a ser una línea aérea privada. Es una línea aérea 100% privada. La preside Julián Palacín, el vicepresidente es Julián Fernando Palacín Gutiérrez, mi hijo, abogado de 33 años, experto en Derecho Aéreo, miembro de la Comisión de Derecho Aéreo del Colegio de Abogados de Lima y la gerente general es María Celeste Palacín Gutiérrez. Una empresa familiar, pero estamos en este momento conversando con los principales grupos económicos internacionales. Hay 7 megaempresas internacionales que están interesados en ese proyecto. Es por eso que el Ministro de Relaciones Exteriores, hace una semana me cursó una invitación oficial para participar como presidente de la línea aérea de bandera del Perú en la cumbre presidencial ASPA empresarial del 1 y el 2 de octubre en el Museo de la Nación, donde voy a presentar mi plan de negocios y voy a tener reuniones con inversionistas de los países árabes que también están interesados en convertir en realidad en realidad el sueño del pueblo peruano que se llama Aerolíneas Contigo Perú. Todos fuimos testigos, Julián, el día en que el presidente dio el discurso y habló del deseo, de esta promesa de tener esta línea aérea de bandera nacional que ya nos toca. Y la verdad es que ojalá que se lleve a cabo. Pero tú has conversado algo últimamente con él para poder tener la facilidad. Bueno, yo el 11 de julio del 2011 presenté un informe a solicitud de la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa Cruz y Susana Vilcachata, en ese momento congresistas de la República, y aconsejé al nuevo gobierno a que en el mensaje presidencial se prometa al pueblo peruano el nacimiento de la línea aérea de bandera. Es decir, que se creen las condiciones necesarias para que haya más interconexión, bajen los pasajes y que el Perú tenga su línea aérea de bandera para que la bandera del Perú no solo flamea a nivel nacional y recuperemos la soberanía aérea hoy en manos de Chile, sino para que tengamos una presencia creciente en los mercados internacionales. Y durante todo este tiempo yo me he abocado a conseguir este objetivo. Hemos recorrido el mundo, estamos conversando con inversionistas de América, de Asia, de Corea, de todos los países del mundo, interesándonos por el proyecto, y bueno, ya podemos afirmar que hay siete grupos internacionales que estarían dispuestos a asociarse con nuestra línea de bandera. Pero lógicamente tenemos problemas. Por ejemplo, uno de los inversionistas nos dice que ellos traerían 15 aviones al Perú, a Airbus A319, Boeing 737-800 y Embraer 190. Pero el primer problema es que no hay espacio dentro del aeropuerto internacional. Jorge Chávez, hoy, para traer 15 aviones. Dime una cosa, Julián, comenzarían con vuelos domésticos a lugares, digamos, que no llegan todavía algunas líneas, harían nuevas rutas para poder, digamos, abrir nuevos caminos con esas bajas tarifas. Yo operaría vuelos, rutas rentables y no rentables, carne con huesos. Iríamos a Cusco, tres o cuatro vuelos diarios, pero también iríamos a Chachapoyas. Reiniciaríamos la ruta Lima-Tarapoto-Iquitos, Tarapoto-Lima, Lima-Pucalpa-Iquitos, las rutas que hacía Tans. Rutas rentables y no rentables. Y también reclamaríamos la preferencia de los derechos de tráfico que hoy los tiene la línea aérea de bandera de Chile-Lan. Nosotros sí queremos volar a Buenos Aires como línea aérea de bandera del Perú. Queremos volar a Río, queremos volar a Nueva York, a Madrid, y también queremos interconectarnos con los países de la Liga Árabe, queremos hacer un hub al Asia. Es decir, es un proyecto muy ambicioso, pero en este momento no tenemos lugar dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ese es el primer problema que hay. El segundo problema es que el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tiene una cláusula de monopolio que le obliga al Estado peruano a no... ¿Tú ha sido presidente de Corpo? De Corpo. Esto lo conoces tú, es muy de cerca. Muy de cerca. Entonces el Estado peruano firma una cláusula anticonstitucional que le da al concesionario Lima Airport Partner el monopolio dentro de los 150 kilómetros. Es decir, aparentemente no podríamos operar en ningún aeropuerto dentro de los 150 kilómetros con la línea de bandera. Sin embargo, yo como presidente de la Comisión de Derecho Aéreo del ilustre Colegio de Abogados de Lima me he abocado a un estudio minucioso desde el punto de vista legal, constitucional del contrato de concesión y he encontrado algo que no lo conoce la opinión pública. ¿Qué es eso? El contrato de concesión establece esa cláusula de monopolio para los nuevos aeropuertos que se hayan construido después del 14 de febrero del 2001. ¿Qué significa? Que esta cláusula de monopolio no es aplicable al aeródromo de Las Palmas. Por lo tanto, yo lo digo en mi libro, y ya le he propuesto a la Fuerza Aérea y lo voy a formalizar en los próximos días con una solicitud formal, quiero que la Fuerza Aérea del Perú, la gloriosa Fuerza Aérea del Perú, sea nuestro socio estratégico en una asociación pública y privada con nuestra línea aérea para que operemos desde el aeródromo de Las Palmas, por lo menos hasta el 2020, fecha en que yo supongo, Lima del Port Partner, va a cumplir con construir la segunda pista y hacer la ampliación del aeropuerto internacional. ¿Y esto no va a interferir con los vuelos militares? Al contrario, se va a complementar, porque hoy el aeródromo de Las Palmas se usa, por ejemplo, para piques legales, es decir, para carrera de carros privados, para expoferias alimenticias. El otro día me salió el general Croveto a decir que, en el diario La Razón, que nos han atacado, a decir que operar en Las Palmas sería atentar contra la defensa nacional. Yo le pregunto al general Croveto, entonces, ¿por qué él se queda callado cuando en Las Palmas se organizan carreras de carros privadas que van 5 o 10 mil personas los fines de semana? Es decir, se usa para otros fines. Lo que pasa es que el general Croveto y La Razón salió en defensa de la línea aérea LAN, hay que decirlo claramente, con dos avisos pagados en primera plana, ¿no es cierto?, a protestar contra la línea aérea de bandera. La primera respuesta que ha hecho Julián Palacín, como presidente de la línea de bandera, es presentar una querella al Poder Judicial pidiendo una indemnización de 10 millones de dólares contra el que dio la fuente de información falsa a La Razón y contra el tercero civilmente responsable LAN. Es decir, ya LAN sacó a su ejército de periodistas a oponerse a que funcione la línea aérea de bandera, con dos carátulas en La Razón, tres y cuatro, y una campaña complementaria. Entonces yo digo, tenemos que decirle basta a los chilenos, no puede ser que Piñeira, el verdadero dueño de LAN, y el señor Cueto intervengan en los asuntos internos de política internacional del Perú. El presidente Ollantumala nos prometió la línea de bandera y nosotros como peruanos tenemos el deber y la obligación de honrar esta hoja de ruta y no puede ser que desde Chile vengan órdenes para que nos hagan campañas en el diario La Razón como ocurrió el día 3 y 4 de septiembre cuando ni siquiera estaba formada la línea de bandera. Ya nos hicieron una campaña y qué casualidad LAN puso dos avisos publicitarios esa semana. Yo le he pedido al juez que levante el secreto de las comunicaciones de todo el directorio de LAN, que levante el secreto de las comunicaciones de los dueños de LAN en Chile, que levante el secreto de los correos porque tenemos el indicio de que LAN estuvo contra la primera campaña difamatoria contra la línea aérea de bandera de todos los peruanos, que es Aerolíneas Contigo Perú. Es un sueño que lo queremos hacer realidad y que aceptamos críticas. Lo que no aceptamos es guerra sucia. Queremos que a los peruanos se nos respete nuestro propio territorio. Nosotros no nos metemos en las decisiones internas de Chile si ellos quieren formar más líneas aéreas, que lo hagan. Pero no es correcto, ¿no es cierto?, que quien vende más de mil millones de dólares en el espacio aéreo peruano, como es LAN, que ha volado con pilotos de la Fuerza Aérea Chilena sin carnet extranjerido, que han podido hacer espionaje en el espacio aéreo peruano y nadie ha dicho nada, que han hecho lo que han querido, que no invierten en el Perú, también se opongan a que tengamos la línea aérea de todos los peruanos, cuyo primer avión se va a llamar Andrés Avelino Cáceres. Aquí está, Andrés Avelino Cáceres. Vamos a recuperar la soberanía perdida en el espacio aéreo, porque además en el espacio aéreo pasa algo en perjuicio de todos los consumidores. Yo mañana me quiero ir a Arequipa y me cuesta 800 dólares, más que ir a Miami. Me quiero ir a Cusco, me cuesta 600 dólares, y solo me dan pasajes baratos si lo compro con 6 meses de anticipación. ¿Acaso un peruano que se enferma y tiene que ir a un hospital de la noche a la mañana va a planificar con 6 meses de anticipación esa enfermedad para poder comprar un pasaje barato? Yo quiero que ingrese la línea aérea de bandera de bajo costo para que los pasajes en el Perú sean como la Ryanair o ACJ en Europa. Mucho más barato de lo que cobran ahora los dueños del mercado. Hoy está Cailán, son los dueños del mercado peruano. Han vendido miles de millones de dólares. No han invertido un sol en el espacio aéreo peruano porque no tienen una sola aeronave de matrícula peruana y se quieren oponer a Aeroleñas Contigo Perú. No, los peruanos vamos a defender nuestro derecho a hacer y desarrollar empresas de acción al Perú. En el pasado han salido del mercado todas las empresas que quisieron competir con LAN con campañas en todos los medios de comunicación. Pues bien, las campañas que nos quieren hacer en los medios de comunicación que tienen compradas sus líneas editoriales con la publicidad de LAN les digo que les voy a presentar querellas en todos los juzgados de Lima y voy a defender el sueño de un país a tener su línea aérea de bandera. Es una cosa muy linda la que dices. Lo único que quiero preguntarte es el respaldo que tiene que tener una línea aérea económica que tiene que ser enorme, tiene que ser con mucha fuerza. Mil millones de dólares que se van a invertir en el Perú porque en la medida de que somos la línea aérea de bandera es decir, aquella que tiene la preferencia de los derechos de tráfico del Perú es decir, prometida por el presidente y apoyada yo supongo por todos los partidos políticos porque acá no hay política, acá hay Perú el corazón del Perú todos lo tienen que apoyar vamos a tener la preferencia de los derechos de tráfico vamos a tener las rutas internacionales estamos hablando de un mercado de 1500 millones de dólares y si una línea aérea nos garantiza que desde el aeródromo de las palmas aeródromo de bajo costo vamos a irnos por ejemplo a Trujillo un Las Palmas, Trujillo, Las Palmas por 200 soles un Las Palmas, Cusco, Las Palmas por 250 soles es decir, todos los pasajeros que se van a Fiori pagando un poquito más se suben a un avión moderno y se van a cualquier parte del Perú pero también queremos traer el mercado del Mercosur millones de pasajeros que vengan a conocer Iquitos, Cusco, Puerto Maldonado con pasajes baratos queremos que bajen los pasajes aéreos queremos hacerle competencia a Alán en el mercado de ellos peruano y esperamos que el diario El Comercio o todos los que sabemos que están, no es cierto con el cuasi monopolio y que claro, tienen pues las cuentas publicitarias millonarias de los dueños del mercado por favor, critiquennos pero no queremos guerra sucia queremos que se respete el derecho de un país a tener una línea aérea de bandera y esa línea aérea de bandera se llama Aerolíneas Contigo Perú la aerolínea que sueña contener el pueblo peruano porque como lo digo... ¿qué has hecho recordar al Sambo Cabero? así es como lo digo en mi libro es la aerolínea del pueblo peruano yo he traído hoy una canción ya tenemos la canción institucional algo que realmente emociona y le hemos expuesto el día de ayer en la conferencia que yo di en el Ministerio de Relaciones Exteriores que lindo es tu sueño la verdad ahora sin decir que el LAN no es una buena línea aérea es una buena línea aérea es un lindo trabajo pero queremos competencia yo iba a volar y he cancelado porque desgraciadamente no podía y me han hecho pagar un cancellation fee y si no tenía que perder los pasajes menos mal que se los he endosado a otros amigos ese es el otro problema no se puede cambiar pasajes es decir, necesitamos de regular el mercado peruano LAN es una buena línea aérea estoy de acuerdo TACA también pero bueno déjennos competir queremos competencia entonces yo voy a traer a un grupo internacional muy serio que les va a hacer competencia y quiero competir desde el aeródromo Las Palmas eso sí el aeródromo Las Palmas ¿no es cierto? va a operar solo la línea de bandera porque además nosotros vamos a plantearle a la Fuerza Aérea un convenio para que los pilotos de combate no se vayan de la Fuerza Aérea se queden en la Fuerza Aérea y tengan un contrato con nosotros para hacer vuelos comerciales luego de sus habilitaciones pero también seguir en la Fuerza Aérea porque nosotros necesitamos a los pilotos de combate en caso de guerra exterior entonces la Fuerza Aérea tiene el SEMAN que es el mejor taller de aeronáuticos donde se reparan aviones de toda Sudamérica entonces la Fuerza Aérea es nuestro socio estratégico y hay muchos generales de la Fuerza Aérea que ven con simpatía que el Perú recupere la soberanía aerocomercial perdida podríamos poner yo he traído el video institucional con la música que es emocionante que no tenemos las medidas necesarias para que el Perú tenga su línea aérea de bandera y que el mercado aéreo comercial sea más abierto y de mayor competencia sobre todo para abaratar y ampliar la comunicación al interior del país es algo realmente emocionante porque en ese video institucional de Aerolíneas Contigo Perú hemos fusionado la música de la costa, la sierra y la selva y hemos hecho un himno al Perú y hemos dicho volando a la costa volando a la sierra volando a la selva contigo Perú volando al turista volando al peruano volando a la patria contigo Perú es nuestra bandera es nuestra victoria es nuestra presencia contigo Perú nuestra línea aérea de bandera un sueño hecho realidad prometido por el presidente y hecho realidad por un conjunto de peruanos que llevamos la patria en la sangre y queremos devolverle la fe a un pueblo peruano que quiere haber su bandera peruana no la chilena surcando los cielos del Perú y del mundo tenemos derecho yo felicito a Chile porque Chile tiene su línea aérea de bandera LAN más LAN se ha unido a TAM es LATAM y ahora no va a vender 6 mil millones de dólares sino 12 mil millones de dólares los aplaudimos los felicitamos lo han sabido hacer muy bien por favor y cada día crecen más se están dedicando a todo el mundo los felicitamos déjenos trabajar no nos ataquen en los diarios como la razón no nos manden a personas en la razón nos ha atacado una persona que no voy a decir su nombre pero que ha sido expulsado del colegio de abogados ha sido expulsado del colegio de abogados suspendido o sea usan personas de malas artes para atacar a la línea aérea de bandera ellos se esconden invito a debatir públicamente al presidente LAN sobre lo que yo digo ¿por qué no salen a debatir? vamos a debatir sobre el mercado cuasi monopólico sobre lo que sufren los peruanos yo aplaudo tu sueño porque creo que viene a ser un contagio general para todos los peruanos así es los peruanos tienen capacidad y pueden demostrar que pueden hacer aviación comercial y recuperar la soberanía perdida en el espacio aéreo yo respeto a todas las compañías lo que quiero es que no haya guerra sucia y que le permitan a Contigo Perú la línea aérea del pueblo peruano hacerse realidad y nosotros hemos fundado la aerolínea igual que se fundó LAN LAN se fundó con 5 mil soles hace 16 años nosotros también la hemos fundado con 5 mil soles y en este momento hay cientos de personas que nos mandan correos que quieren ser accionistas de la línea de bandera estamos esperando el sollo estratégico yo voy a viajar a Europa tengo invitaciones de otros países de regiones y en 6 u 8 meses seleccionaremos al inversionista y se lo comunicaremos formalmente al gobierno a quien también le hemos pedido que haga un estudio con las ayudas a la navegación que necesitamos para solucionar el problema de las interferencias de las antenas en Las Palmas y que no se preocupen que los aviones que vamos a traer son nuevos de fábrica y no hacen ruido y todas las personas que viven alrededor del aeródromo de Las Palmas les vamos a dar un carnet como socias naturales y descuentos y pasaje gratis para que sean nuestros primeros pasajeros en la línea de bandera esto tiene que ser un fervor nacional tenemos que sentirnos orgullosos cuando los peruanos estén en España que sepan que no suben a la línea aérea de bandera de Chile sino suben a la línea aérea de bandera del Perú contigo Perú un sentimiento hecho realidad y yo invito a todo el pueblo peruano a subirse este sueño que es la necesidad de también ubicar al Perú en la geopolítica aerocomercial internacional de las naciones y ese es contigo Perú que se va a hacer realidad con un pueblo que siente la necesidad de hacer sentir esa bandera peruana no solo internamente sino a nivel internacional contigo Perú la línea aérea del pueblo peruano estoy impresionado Julián con lo que dices me parece linda tu idea el sueño que tú tienes y que bueno tenerte acá en mi programa hablando de algo que ojalá que algún día se realice y que sean todas las líneas aéreas que vuelen y que sea una competencia bastante buena porque la competencia incentiva pues ya no es un sueño es una realidad ya se inscribió en registros públicos ya tenemos el video institucional es el resultado de más de 10 años de investigaciones respaldadas por un libro la competencia incentiva la superación por supuesto el beneficiado es el pasajero para poder lograr la mejor atención y el mejor precio no puede ser que los capitales chilenos tengan el casi monopolio en el espacio aéreo peruano vendan más de mil millones de dólares no inviertan en el Perú y reinen y gobiernen en el espacio aéreo porque acá no le podemos hacer competencia si le queremos hacer competencia invito al pueblo peruano que me ayude que me apoye al Congreso de la República a los medios de comunicación que no tengan hipotecadas sus líneas editoriales con los jugosos contratos publicitarios de quienes dominan el mercado y a todos los que sienten el corazón del Perú para que esta línea Aerolíneas Contigo Perú la línea aérea de bandera del Perú sea una realidad y podamos sentir el orgullo de ver la bandera peruana no solo a nivel nacional sino a nivel internacional con pasajes de bajo costo el 40 o 50% más barato de los que cobra hoy Lan que es la dueña del mercado de aerolíneas peruana tú sabes que eres el primer invitado a mi programa a quien no le puedo decir quisieras decir algunas palabritas solo quisiera decir porque ya las dijiste todas de que yo soy un abogado un soñador que ya tenía un infarto al corazón hace dos años y que por algo Dios me ha permitido seguir viviendo y mientras Dios ve de vida voy a luchar por defender la soberanía aérea del Perú los derechos de nuestra fuerza aérea de nuestras fuerzas armadas y los derechos del pueblo peruano a tener una línea aérea de bandera porque si bien San Martín nos dio la independencia ¿no es cierto? en 1821 ahora yo proclamo el derecho de los peruanos de lograr la independencia en el espacio aéreo la autonomía a través de una línea aérea peruana que lleve la bandera y los colores del Perú para que podamos dar servicios seguros eficientes económicos y fundamentalmente de bajo costo para que el transporte aéreo se popularice y que la gente de menores recursos pueda acceder al transporte aéreo y no como ocurre ahora que los peruanos de a pie quieren ir a comprar un pasaje de la noche a la mañana tienen que pagar 600, 700, 800 dólares porque el mercado está dominado y lamentablemente nuestros congresistas tampoco hacen nada porque ellos también vuelan con pasajes con descuentos otro tema que lo vamos a tener que ver quiero un congreso valiente que me defienda para que tengamos la línea aérea de bandera de bajo costo la línea aérea de bandera del Perú Dios te oiga más que el Perú porque a veces no nos escuchan ni nos oyen acá pero esta declaración que has dado de la libertad que es la segunda vez que se hace en el Perú la primera vez fue en el balcón de Guaura ahora ha sido en este en este escritorio del Pollo y sus amigos pero yo estoy muy orgulloso de que digas una cosa así ojalá que tus sueños se cumplan para que los peruanos estén felices con lo que pueda ofrecer lo que tú proclamo y declaro la necesidad de lograr la libertad en el espacio aéreo peruano a través de la línea aérea de bandera del Perú que va a proclamar la segunda independencia en este caso ahora de Chile ya no de España ¿no es cierto? para que los peruanos recuperemos la soberanía aerocomercial en nuestro espacio aéreo con una línea aérea de bandera que lleve la bicolor la branca y roja aquella que nos demuestre y nos devuelva la autoestima aerocomercial a todos los peruanos en la explotación y uso de nuestro espacio aéreo bueno Julián no te pido como te digo unas palabritas más porque yo creo que ya no te van a quedar más pero si te agradezco mucho la visita y ojalá que tu sueño se cumpla que será un bien no solamente para todos los peruanos sino para todas las líneas aéreas que nos visitan de otros países y creo que LAM va a estar más contenta de tener una competencia con quien poder libre competencia y como dijo el presidente Ollantumala el 28 de julio del 2011 en su mensaje a la nación de asunción de mando en el congreso de la república él dijo tomaremos las medidas necesarias para que el perú tenga su línea aérea de bandera y que el mercado aerocomercial sea más abierto y de mayor competencia sobre todo para abaratar y lograr la comunicación al interior del país Juliacito muchísimas gracias por haberte tenido acá en el programa hasta la próxima gracias ojalá que todo salga bien con ustedes señores hasta el próximo apoyo y sus amigos y suscríbete a la próxima